La vocación. La razón por la cual decidí abordar el tema de la vocación es porque considero que tiene una gran relevancia en todos los que por algún motivo puedan leer este escrito, y seguramente para muchos más. Me atrevería incluso a asegurar que es de importancia para todas las personas que ejercen una labor, pues para hacer algo bien debemos sentirnos cómodos y conformes con lo que hacemos, es decir, sentir el deseo de realizar ese algo que seguramente promete un resultado mejor que la acción de solo cumplir. La idea de hablarles sobre la vocación surge tras realizar dos de las lecturas del MAE, Material de Apoyo para el Estudio, las cuales son Recordando al Maestro Antonio Castillo y Años Luz de Distancia. Estas lecturas tratan sobre la labor de un maestro, la trascendencia que él tiene con sus alumnos y sobre todo la importancia del tacto pedagógico e identidad profesional. Con el afán de enriquecer mi opinión acerca de la vocación y todo lo que ésta involucra, consulté algunos libros como son Maestro por Excelencia, Vuelve Maestro Vuelve, entre otros, además de haber realizado varias entrevistas a diferentes personas acerca de la vocación y lo que para ella significa. A lo largo de este trabajo les hablaré por supuesto de la vocación, la diferencia entre profesión y vocación, la importancia de la vocación docente y mi vocación. Esperando sea de su agrado lo que enseguida les presentaré, los invito a continuar. Vocación Vocación Proveniente del latín vocare que quiere decir llamado. La diferencia entre profesión y vocación es el quehacer y el ser de la persona. Todas las personas tienen quehaceres, entendiéndose por quehaceres, obligaciones que cumplir. Y el ser es lo que te permite disfrutar de cumplir con estos compromisos, pues el ser es lo que nos hace personas, sentir y amar lo que hacemos. Si el ser es lo que nos hace personas, es nato, pero debemos entender que tener la facilidad para elaborar algo no es suficiente. Es necesaria una disciplina que te cultive en valores y además te ayude a formular un concepto propio de hacia donde va dirigida tu labor. Y por qué no, refuerce tus conocimientos y te ayude a tener certeza de que lo que sabes y haces está bien hecho, además de permitirte desarrollar tu potencial natural a través de la experiencia. Lo que nos permite trascender es estar plenamente seguros de lo que queremos, cuáles son nuestros valores y respetar a nuestros semejantes. Situarnos frente a la realidad, conocer nuestras fortalezas y por qué no, también los obstáculos que tenemos para lograr nuestras metas. Tratar de derribarlos sin pasar sobre los que nos rodean y lograr cumplir con nuestras expectativas de vida. Si todo lo que hacemos es por convicción propia, vocación, puedes tener la certeza de que lo que hagas lograrás lo que te propones. Pues como bien lo dijo Alfonso Lara Castilla en una memoria, cualquier profesión que elijas requiere vocación y el deseo de dar lo mejor que poseas, para ti y para tus semejantes. En cada momento, en cada situación, tu lucha permitirá que en el camino no pierdas los valores, la libertad y el respeto, hacia ti mismo y hacia los demás. Vocación docente Muchas veces llegamos a pensar que la vocación solo se refiere a inclinaciones religiosas, y en un momento fue cierto, pero vocación, como ya mencioné, quiere decir llamado, y esto no solo se refiere al llamado de Dios, literalmente, sino a la inclinación que tengas por alguna profesión. La profesión docente, al igual que todas, requiere vocación, pero refiriéndonos en específico a esta, debo decir que tiene un compromiso muy significativo con la sociedad, pues es el formador de personas. De él depende el entusiasmo con el que las nuevas generaciones se enfrentarán la vida. Como bien menciona, muy acertadamente, Alfonso Lara Castilla, el compromiso del maestro no es únicamente con la juventud y la escuela, sino con el hombre mismo. El maestro es defensor de la esencia, valores y destino, es quien ayuda a forjar el futuro de la humanidad. Un buen maestro siempre debe buscar ampliar sus conocimientos, pues con esto tendrá un mayor control sobre sus temas y además conocer sobre otras asignaturas para ayudar a sus alumnos en caso necesario, pues un maestro debe saber de todo, ya que sus alumnos esperan mucho de él. Mi vocación Tal vez se pregunten por qué de agregar este tema, les comento, es con la intención de que hagamos juntos una reflexión, que no quede como un tema más en un trabajo, sino que analicemos si verdaderamente lo que hacemos es lo que deseamos, o si lo que estudiamos es lo que queremos, porque debemos tener bien claro, esto si verdaderamente deseamos ser felices y trascender en la vida. Mi profesión docente la elegí porque es una forma de vida que jamás te permitirá estancarte, siempre te obliga a seguir aprendiendo a través del estudio, pero principalmente con la interacción con jóvenes. Yo jamás tuve un mal maestro, por el contrario, no creo que los malos maestros existan, de alguna forma todos somos maestros de vida, y todos aprendemos de todos, por mínimo que esto sea. El ser docente, la profesión nació en mí no hace mucho tiempo, yo deseaba estudiar alguna otra cosa y dar clases, pero después pensé, ¿qué carrera elegir? ¿Cuál cubre con todas mis expectativas de vida? Y después me di cuenta, me gustan los números, soy buena con las matemáticas, me gustan todas las asignaturas, pero la tecnología también es interesante y muy necesaria, perfecto, la informática es lo mío. Tres años de preparatoria me sirvieron para darme cuenta que la informática es muy interesante, pero programar te deja poco tiempo para convivir con personas, y las máquinas nunca te reprocharían nada, los errores que cometieras serían irrelevantes, ellas nunca me pedirían apoyo ni algún consejo, no, en uno o dos años me habría vuelto loca. En los últimos semestres de preparatoria me dije, dar clase a mis compañeros me hace sentir cómoda, las comunidades son muy interesantes y allí se hacen falta maestros, además de que es una profesión prometedora, prometedora de valores, intereses y muchas otras cosas más, pero principalmente de interacción con personas. Nunca la elegí por pensar que fuera fácil, por el contrario, me parece que requiere de muchísima responsabilidad, pero ¿qué acaso las cosas que verdaderamente valen la pena no son las que cuestan trabajo, dedicación y mucho esfuerzo? Ser maestra me compromete a esforzarme siempre, a prepararme durante toda la vida y a facilitar el conocimiento a mis alumnos, porque eso es un docente, un facilitador de conocimiento. Para trascender en la vida, en mi vida y en la vida de muchos, siendo maestra, me hará sentir plena. Esperando te haya parecido de interés el documento, agradezco el tiempo y dedicación y los despido con un bonito pensamiento. Tener vocación es un sentir que puede equipararse con el amor sincero e indescriptible, con esa seguridad de que nuestra elección es profunda e inequívoca. Pero, ¿por qué realizo tal comparación? Porque para mí, la vocación es amor, amor a lo que significa la labor del docente, lo que se hace con el corazón y por entera convicción. Si no sientes amor por lo que haces, para nadie será relevante tu transcurrir por la vida. Gracias. 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 Gracias.